Olimpiadas escolares Este miércoles 10 de julio a las 10 de la mañana se realizará el lanzamiento de la sexta edición de las Olimpiadas escolares El acto tendrá lugar en el Instituto Siglo XXI de Mar de Ajó ubicado en la calle La Margarita, número 240 El acto tendrá lugar en el Instituto Siglo XXI de Mar de Ajó